Hola amigos, buenos días. La presencia de hongos, la famosa tiña, en la piel de nuestras mascotas, ya sea perro o ya sea gato, es un problema tremendamente habitual. Motivo de consulta día sí, día también en cualquier clínica o consultorio. En este vídeo os voy a enseñar a utilizar este medicamento antifúngico, tanto en el perro como en el gato. Os diré las dosis, las cantidades, cómo se aplica, qué presentaciones tiene, sus efectos colaterales, que son pequeños, pero hay que explicarlos también. Y al final os voy a explicar un truco que podéis hacer servir con este medicamento para diagnosticar a simple vista si vuestro perro en verdad tiene un problema de hongos o quizás tenga una sarna, una dermatitis u otra. ¿De acuerdo? Pues no me enrollo más y aquí en el vídeo os lo cuento. ¿Qué es el ketoconazol? El ketoconazol es un medicamento de los llamados antifúngicos, es decir, medicamentos activos o que se utilizan para tratar las infecciones en la piel por hongos, por hongos, levaduras, etc. Es un medicamento muy eficaz, actúa muy bien, lo único que la enfermedad, las infecciones por hongos van a requerir de un tratamiento prolongado, no es aquello que des el medicamento y el animal a la semana se cure. Van a requerir, como os voy a explicar, un uso prolongado y una constancia por vuestra parte. Podemos encontrar el medicamento, y esto os lo cuento antes de hablaros de las dosis y demás, en dos presentaciones. La vía oral, es decir, en pastillas, que tiene la ventaja de que es un poquito más rápido, actúa un poco antes, y luego en crema. En crema le cuesta un poquito más de actuar, actúa directamente sobre el hongo y tiene la ventaja, cuando lo das en crema, de que evitas que el hongo emita esporas, esporas que te pueden contagiar a ti, a los niños, etc. Con lo cual, son dos fórmulas muy aptas. El ketoconazol vía oral se vende 100% con receta, necesitáis una receta médica o veterinaria, aunque es el mismo que se gasta en humana. Y el ketoconazol en crema, en algunos países, se vende sin receta. Y lo podéis preguntar o pedir en vuestra farmacia como las cremas que se pone la gente para el pie de atleta. Las infecciones por hongos, que se dan sobre todo en las uñas de los dedos, de los pies, de las manos. En las de los pies es más común, sobre todo en gente que va mucho a la piscina y que hay hongos, pues es una crema muy, muy habitual. Pedís una crema para pie de atleta y os va a servir. Y esto tiene un precio muy económico. La presentación de humana es mucho más económica que la de veterinaria. Las cosas como son, aquí no vengo a contaros historias. ¿Cuál es la dosis que tenemos que dar de este medicamento? Pues la dosis, básicamente, me refiero a la vía oral, la que se dan pastillas. La que se dan crema, como podéis entender, pues es como cualquier ungüento. Como una crema hemorroidal, para las hemorroides, las almorranas. Pues en este caso, igual, como una crema para las quemaduras. Pues en este caso, nada, la crema no... Hombre, no hay que poner todo el tubo, a ver si nos entendemos. Pero se trata de aplicar el producto, sobre todo, en los bordes de la calva. Los animales que están afectados por tiña, se les cae el pelo. No apliquéis, sobre todo, la crema solamente en el centro, sino más bien en los bordes donde empieza ya a caer el pelo. ¿Y cuál es la dosis que tenemos que dar? Ya refiriéndonos a la vía oral, a la vía pastilla. Pues la dosis es de 5 miligramos por kilo de peso del animal, me da igual que sea perro o que sea gato, cada 12 horas. Podéis dar también, porque según la presentación que tengáis, 10 miligramos, pero en este caso, si lo dais, lo tendréis que dar solamente una vez al día. ¿Cuánto tiene que durar el tratamiento? Pues la duración del tratamiento, hombre, os aconsejo que esto os lo revise un veterinario, porque las micosis, los problemas de hongos, es un problema grave, ya no porque sea una enfermedad mortal, sino porque se contagia a los humanos. Pero como mínimo, 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 pensar que el tratamiento va a durar al menos un mes. Un mes no os lo quita prácticamente nadie. Me da igual que empecéis con la crema, con las pastillas, me da exactamente igual. Una ventaja que tiene para mí el uso de la crema, y es lo que os comentaba al principio del vídeo, como pequeño truco con este medicamento, es que muchas veces, nos pasa a los veterinarios también, en el diagnóstico tú tienes que coger y hacer un raspado de la piel, mirarlo al microscopio, etcétera, etcétera. Claro, esto, quieras que no, cuesta un dinero. Entonces vosotros en casa podéis ya hacer un diagnóstico diferencial, por ejemplo, con la sarna, es decir, ¿cómo puedo saber si mi perro tiene sarna o tiene tiña? Pues ahora os lo voy a explicar. Cogeis la crema, lo aplicáis, y si notáis una mejoría, es claramente un problema de hongos. Esto es una pista muy buena. Os evitáis que el veterinario raspe la piel del animal, que coja muestras, que lo mire al microscopio, haciendo una tinción, etcétera, etcétera. Esto se ahorra mucho dinero, y los tubos de crema no cuestan nada. Es más, seguramente, si hacéis natación, casi seguro que tenéis algún tubo, si no vosotros, o algún familiar. Podéis hacer la prueba, lo probáis, oye, ¿qué mejora? Pues ya vas enfocando el tema a un problema de hongos. Ya descartas la sarna, o descartas una dermatitis, una alergia, etcétera, etcétera. ¿Efectos colaterales del medicamento? ¿Efectos adversos? Pues bueno, yo siempre digo que si os leéis cualquier prospecto de un medicamento, la verdad es que a veces te asustas. Lo que puede ocurrir, lo más frecuente que pueda tener un animal que le siente mal este medicamento, es que tenga vómitos o tenga diarrea. Es cierto que si se da durante mucho, mucho, mucho tiempo, es decir, yo os he comentado que el tratamiento tenía que ser un mes, a veces lo prolongamos hasta dos o incluso en alguna ocasión muy rara, hasta tres meses. Pero si se alargase más, si lo dices durante más tiempo, sí que es cierto que puede afectar o dañar el hígado del animal, provocando una ictericia. Pero esto ya es un caso muy extremo, que sería un descuido por vuestra parte importante. Es decir, en el propio prospecto os viene dado, ya sea para humana o ya sea para animales o que compréis, que no os tenéis que pasar del mes, mes y pico de tratamiento. Lógicamente, tampoco se puede aplicar en perritos cachorros, en hembras que estén dando leche, que estén dando la lactación todavía, y si vuestro perro tiene una insuficiencia hepática, tampoco, porque es un producto que si ya tiene el riesgo de generarnos una hepatitis, ya digo que es raro, pero si el perro ya tiene una insuficiencia hepática, pues lógicamente en ese animal no se tiene que dar nunca. Y simplemente me queda recomendaros el siguiente vídeo, que es súper interesante sobre la tiña o los hongos, tanto en perros como en gatos. De verdad que os va a gustar y que me ayudéis viéndolo a que el canal tiene un poquito para adelante. ¿De acuerdo? Pues nos vemos en siguientes vídeos. Muchas gracias y sobre todo, cuidaros mucho. Chao.